¡Papeles para todes! ¡Papeles para todes! ¡O todes sin papeles! ¡Papeles para todes! ¡O todes sin papeles! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole la cantinera! ¡Aquí el señor Ruedas! ¡Guapa! ¡Se puede aplaudir, eh! ¡Se puede gustar! ¡Aquí el señor Ruedas! ¡Nosotros no habéis unido! ¡Es la voz al Gai! ¡Arrotas uná! ¡Es la voz al Gai! ¡Avapimú! ¡Avapimú! ¡Arrotas uná! ¡Es la voz al Gai! 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 ¡Es la voz al G por esta es la voz al gai arroba es una ahora ¡Se defiende! ¡El orgullo no se vende! ¡Se defiende el orgullo no se vende! Bueno, bueno, ahora la cuarta. ¿Quién tenemos aquí, cariño? Ay, Galazi, la fantasy. Yo soy tu mayor admiradora. Lo sé, lo sé yo tuya. ¿Qué tal ha ido Lirungo a Rotasun Crítico a 28 putas? Mira, yo voy a decirte una cosa. He dejado de lado a mi ciudad Donostia para venir aquí porque la movida se ha trasladado a las ciudades de alrededor, no a la capital, vamos a decir. Aquí tenéis un ambientazo, tenéis una cultura de la colectividad, la gente se anima a hacer cosas, que es una maravilla. ¿Y estás tú? ¡Hombre! ¡La mayor estrella! Bueno, bueno, pero después de ti y de Laisa. Oh, de Laisa Minelli, por Dios. Iba a decir que en paz descansa. No, no, no. Laisa, si estás viéndonos, cariño, te queremos. ¿O qué? Sí, sí, sí. Te como las mierdas, como decimos los Z. ¿Cómo vas a acabar hoy el día? Bueno, como Amy Winehouse, voy a volver a casa como Amy Winehouse, con la mirada para atrás. Como las grecas porque vas a la pinchada, ¿no? Yo voy a todo lo que se diga, todo, 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 porque tenéis un ambientazo, la plaza está llena, se respira paz, libertad, cosa que todos los días no podemos decir lo mismo, ¿no? Es una maravilla el ambiente tan genial que se genera en la Rotasuna, ¿no? Es una fantasía. Pues es que ricasco, Julen, y te esperamos todos los años, ¿eh? Yo todos los años te voy a echar la caña para que vengas. Un abrazo. Hombre, uno y los que quieras. Es que ricasco, cariño. Y aquí que tenemos gente de todas las edades, cariño. ¿Qué tal ha ido la manifestación? Pues estupendamente, ¿cómo va a ir? Vosotros y vosotras. Hombre, es que qué haríamos sin la gente de todas las edades, ¿verdad? El orgullo es de todas las edades. Pues como tiene que ser, es que el que hoy en día tenga problema con esto, de verdad que tiene un problema. ¿Verdad? O sea, hay que mirarlo, pues como hay que mirarlo y se acabó y se terminó. Sin un paso atrás, ¿eh? Lo más natural del mundo, por supuesto. Adelante todos. Siempre, siempre. Pues es que ricasco, y el año que viene me quedo con la cara, ¿eh? El doble, el doble. Hombre. ¡Esta goza al gai! ¡Arrotas una! ¡Esta goza al gai! ¡Arrotas una! ¡Esta goza al gai!